Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy con el gran Joan Vendrell, increíble fotógrafo, formador, persona de masas que genera comunidades. Seguro que lo conocéis, si no lo conocéis, bueno, os vais a ver una sorpresa hoy, porque Joan hace de todo. Gracias amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy increíblemente bien por tenerte aquí, gracias. Bueno, me gustaría saber por qué estamos aquí los dos hoy. Porque de vez en cuando, aunque en online nos vemos mucho, también es importante vernos offline. Y porque las relaciones online conllevan relaciones offline, aunque mucha gente no lo parezca. Los que formamos, los que estamos generando contenido, es fácil que luego esa gente que nos están a lo mejor escuchando, pues nos veamos en persona. Es un punto interesante. Y también porque se presenta la nueva cámara de Fuji y hemos venido a la presentación que es dentro de 20 minutos. Es por eso por lo que estamos aquí haciendo, porque este podcast sale después. Bueno, sale la nueva cámara Street Photography por excelencia de Fuji y lo bonito de este podcast es que en realidad no sabemos cuáles son las novedades, pero yo me temo que le van a meter el nuevo sensor con más millones de píxeles. ¿Cómo te deja eso a ti como fotógrafo que sale mucho por la calle? ¿Crees que es algo interesante que tenga más cantidad de píxeles? Pues mira, hasta hace un tiempo a lo mejor no pensaba que no era tan importante, pero fíjate, Apple acaba de sacar las Apple Vision. ¿Tú sabes lo que sería ver una foto con esa pantalla que puedes poner un ancho de pantalla ilimitado? Ahí necesitas chicha, porque esas pantallas que tienen las Apple Vision tienen mucha densidad de píxeles. Por lo tanto, vamos a necesitar mucha densidad de fotos. No es una locura que las cámaras vayan creciendo de píxeles. La tecnología está más que solucionada para que te den una calidad a nivel de rango dinámico, sensibilidades y esto más que bien. Con lo cual yo lo veo encantado. Pero siguen poniéndole seguramente la misma lente, porque al final ese cuerpo y esa lente no está cambiando desde nunca, prácticamente. Claro, lo interesante será saber si hay un rediseño, que creo que es casi que obligatorio que la lente tenga un rediseño, porque si no, pues alimentar ese sensor es más complejo. Entonces, si rediseñan, si añaden el estabilizador, si por ahí la… Mira, fíjate, es un proceso de pulimiento y en eso creo que es muy interesante. Es decir, tú cuando sacas otra vez las Apple Vision, la gente dice, uy, espérate de aquí tres generaciones. Pues claro, con las cámaras pasa igual. Fíjate, desde la primera a esta, que será la 6, pues hay un proceso de pulimiento. Esto los Japos lo hacen bastante bien. ¿No crees que a nivel tecnológico la gente está como guardándose siempre todo el potencial y lo van soltando como muy poco a poco a medida que… porque fíjate que, por ejemplo, los micros nadie había puesto los 32 bits flotantes, llega uno y todo el mundo. Es como que todo el mundo ya podía hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, claro, al final yo creo que, al menos en fotografía, está claro que los avances tecnológicos que tenemos son los que son. Y que, por lo tanto, aunque tú quisieras, ¿no? Porque de querer el fabricante, saben que cuando sacan una cámara, las ventas, pues hacen ese pequeño saltito, ¿no? Pero claro, si tampoco hay tecnología, no tiene sentido, como ya vivimos con otras marcas, ¿no? Van sacando cámaras cada año y dices, pero si es exacto, le has cambiado el numerito y ya está, ¿no? Entonces prefiero que haya un salto cuando tenga que haber el salto. ¿Cuándo fue la última vez que sacó Fuji, más o menos, esta cámara? ¿Cuánto es el ciclo así de cada cuánto? Yo creo que esta tiene tres años. Tres años. Eso está muy bien. Es bastante. Eso está muy bien, claro. Te compras una y tienes tiempo para disfrutarla. Cuando sale la siguiente, hasta te planteas comprarte la siguiente. Sí, tranquilamente. Es cierto que con esta cámara se ha vivido como un boom en sus últimos espacios de vida, digamos, de vida útil, donde la gente, pues a través de TikTok, redes y tal, no sé si es por la estética vintage, porque es pequeña, porque te da muy buena calidad, porque puedes tirar NJPEG haciendo las recetas. Pues un boom, ¿no? Que bueno, de segunda mano más cara que... Eso me voló la cabeza. O sea, cámaras que de segunda mano son más caras porque se limita el stock, no está llegando prácticamente stock y de repente el mercado de segunda mano hace que se revalorice la cámara. Yo no recuerdo a lo mejor algo de Leica, pero yo no recuerdo una marca que tenga una cámara que valga más de segunda mano que nueva en el momento en el que está de actualidad, porque no es que esa cámara, como la Contax 645, ahora vale muchísimo. Claro, vale muchísimo porque ya no se hacen, pero es que esas, teóricamente, se podía conseguir. Lo que pasa es que no hay stock. Está como agotadísima. Está agotadísima y yo ya he leído gente... Claro, aquí entra pues toda la especulación... Que va a comprar. Fíjate que en foros, yo he leído ayer concretamente, leía de yo la voy a comprar, pues esta cámara va a costar, de aquí cuatro días cuesta más, seguro. Claro tío, claro. Yo no sé si va a pasar o no. Y gente que la compre y ni la use, que la deje. La dejas ahí y oye, ¿la quieres? Pues mira, pues me he ganado 400 pavos. No es mala, ¿eh? No es mala, pero... Hombre, que esto pase con cámaras. De loco. Yo creo que es la única cámara, aparte como decías tú, alguna leica, alguna edición limitada, algunas cosas de esas raras que salgan. Realmente con una cámara de este calibre, ¿no? Que esté ocurriendo esto. Además es una cámara como muy enfocada a un tío ya que domina, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque es difícil apreciar todas sus... Totalmente. Alguien que se inicia, pues no le verá la gracia, ¿no? Y fíjate. Es un poco la leica de los pobres, ¿no? O sea, es una cámara que se ha posicionado como esa cámara objeto deseo de gente que a lo mejor... Bueno, en mi caso no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que me gusta más Fuji que leica, pero yo estoy seguro que hay gente que dice, la de leica no me la puedo permitir, me compró la de Fuji. Y yo creo que sí, que de alguna manera. Lo que pasa que también fue una jugada donde han sacado una cámara que tampoco está pensada para vender en cantidades en masa. Tú sabes que la gente que a lo mejor está iniciando dirá, uy, una óptica fija, esto tal, no me cuadra, ¿no? Entonces yo creo que ya es diseñar una cámara pensada para el fotógrafo. Ya. Y eso pues se agradece, porque no siempre los productos se diseñan pensando en el fotógrafo, sino el de marketing, el de ventas dice, oye, que vamos, ¿la venderemos o no la venderemos? Acuérdate que la primera unidad, o sea, la primera saga de esta, de esta... Sí. La primera cámara de esta saga venía en una caja de terciopelos. Sí. O sea, era como... Alguien en Japón dijo, terciopelo, ponle terciopelo, y la abrían, ¿no? Eso se ha perdido un poco, ¿no? Las cámaras cada vez vienen como más simple todo, una caja muy básica, la abres y listo, ¿no? Y ¿sabes lo que siempre he pensado yo? ¿Alguna vez has ido a comprar a una tienda de moda así, cara? ¿Te has ido a Paseo de Gracia y has entrado en alguna de las tiendas o nunca has ido a ese tipo de tienda? Sí, entrado, entrado, sí. Vale. ¿Tú vas a comprar ahí? Es raro que no te ofrezcan café, champán, lo que tú quieras, o sea, comprándote un bolso de a lo mejor 1.800 euros, te están ofreciendo una copita de champán. Tú vas a una tienda de fotografía, te gastas 5.000 euros en una cámara. Y nada. No te dan ni una botella de agua. Te atiende un tipo y te dice, mira, y siempre he dicho, tenemos tanto que aprender de esa experiencia de venta, de irme voy a comprar una cámara, debería ser algo más... ¿sabes? Mira, yo tengo una experiencia, curiosamente, aquí en Paseo de Gracia, iba con mi mujer y dije, vamos a ver una mochila de estas de marca, ¿no? Y entramos, te atienden súper bien, sale un chico y hizo la mejor explicación de una mochila que yo he vivido en toda mi vida. Pensaba que no tendría ni idea, pues, qué material era, por qué estaba diseñada así. Increíble, una bolsa, no de fotografía, una bolsa de atrecho, o sea, tal, ¿no? Y digo, vaya... Yo dije, tío, o sea, así, perfecto. Es que es un 10, ¿no? Y te vas a tiendas, a lo mejor no saben ni lo que venden. No saben ni lo que venden. Es una movida. Yo muchas veces voy a tiendas y el propio vendedor después me escribe preguntándome, oye, ¿este producto tal y cual? ¿Qué tal? Con los que son amigos, así, ¿no? Y claro, yo evidentemente les contesto. Ellos dicen, no, es que no podemos estar a todo. Digo, bueno, es que en realidad es tu trabajo. Es decir, tú deberías saber si la Osmo Pocket 3 con el micrófono graba de forma interna las cosas básicas, ¿no? Yo trabajo en tienda, mi trabajo era concretamente este. O sea, saber todo lo que entraba, a ver, ¿cómo funciona? ¿Funciona mejor que el otro? Sí, no comparar, probar. Quizás eso se ha perdido. Bueno, claro, tenías que tener, en este caso, en la tienda que yo estaba, dos personas, full time, que no hacíamos nada más que probar para que cuando viniera un cliente decía, este monitor mejor que el otro, este objetivo mejor que el otro, ven, siéntate conmigo, te enseño fotos. Mira, aquí, allá, tal, pum, pam, y decían, vale, a mí me conviene más, es una inversión. Claro, a lo mejor esa inversión la deberían hacer ahora teniendo creadores de contenido y quizás todavía no lo están haciendo, ¿no? Porque no hay muchas tiendas que tengan. Hay alguna que ya está creando su propio contenido, se ve como una tendencia por ahí, pero igual no tanto como quizás deberían. A ver, yo creo que nosotros somos unas figuras que llenamos ese espacio, ¿no? De dar opinión, de poder, como hoy, ¿no? Pues tienes una cámara antes que las otras personas y puedes dar una opinión, pones ahí, informar, ¿no? Básicamente. Sí, pero no nos la dejan, o sea, nos la enseñan entre dos canapés y una cerveza y me dicen... No tocar. Exacto, y prácticamente no puedo salir ni a la calle. O sea, quiero decir, hay que dar una vuelta de tuerca a este tipo de eventos porque realmente, ¿yo cómo voy a dar yo una opinión más allá de hablarte de las características de una cámara si prácticamente ni la puedo utilizar? Sí, luego, claro, también pasa de que todo el mundo quiere esa inmediatez, ¿no? Sale una cosa, quieres que te dé una opinión súper completa, es imposible. Ya está, ¿no? De entrada, como no tenga la cámara, un mes, haya pateado calle, haya probado, yo te podré dar mi opinión, pero necesito como mínimo un mes, al menos, ¿no? Te puede dar una opinión, sí, te voy a leer las características, que eso también están accesibles por otro sitio, ¿no? Pero no se puede pretender que con una mañana de una cámara, pues realmente saques mucho jugo, ¿no? Y todavía hay eventos en los que llevan a los fotógrafos a fotografiar en un lugar específico, preparan un set, lo hacen como un poco más, pero eso se está perdiendo también, ¿no? Estamos llegando a un punto en el que prácticamente, mira chicos, estas son las especificaciones de la cámara, mira qué bien nos va, mira esta gráfica que han hecho en Japón, que dice que estamos invirtiendo tal y cual, y después, muy buen rollo, mucha cordialidad, pero yo le he bajado al menos dos rayitas a la euforia cuando hablo de un equipo en este tipo de eventos, porque claro, digo, es que en realidad yo no sé nada, no sabes nada, sí. De este equipo, ¿no? Sí, también es cierto que, tengo que decir que Fuji es de los que mejor te da un evento de estos, porque los otros directamente te van a enviar una nota de prensa, copiar, pegar, que eso ya no sirve ni casi para nada, ¿no? Pero, ¿tú crees que otras marcas no están haciendo lo mismo con sus, digamos, afines? Porque yo entiendo que aquí nos invitan, a ti y a mí, porque utilizamos la cámara y lógicamente… Sí, sí, probablemente sí. Pero igual están haciendo, hombre, a lo mejor, no creo que Nikon esté haciendo este tipo de eventos, porque… Nikon, la que veo menos. Sí, Nikon quizá, bueno, Pentax, la que veo menos. Menos. Menos todavía. Olympus tenía sus eventos y éramos unos cuantos los que íbamos y te invitas a Praga y probabas la cámara, te hacían un recorrido donde tú podías probar, ¿no? Eso estaba muy currado, por ejemplo. Es que ahí te facilitan crear contenido. Los americanos esto lo hacen un montón, tío. Sobre todo con Sony, les montan unos pedazos de tours. Claro, es que al final… Y claro, después se vende mucho Sony, claro, la gente ve eso todo el rato, es que… Bueno, Sony es que realmente miras donde miras, ¿no? Los referentes que puedas tener, por ejemplo, de otros youtubers y tal, la gran mayoría van con Sony, ¿no? Sí, totalmente. Y contentos, o sea, que ves que… Hostia, ¿no? Incluso los que iban con Canon, acá han acabado… Casey, por ejemplo, está utilizando Sony para crear contenido. Y fíjate la promo que les hizo de esa 70D o… Exacto. ¿No? Se vio como… ¿No? Y no vieron eso. Es que hay marcas que, hostia, se quedan ahí como… Incluso Mati también ha estado utilizando… Que ha utilizado dos marcas y yo no sé, este… ¿Cómo se llama el que toma mucho café? Que hasta montó una marca de café que tiene el pelo largo… Sí, Peter McKinnon. Peter McKinnon es de Canon a muerto, ¿no? Sí, ese chaval. Sí. Lo que pasa que, claro, últimamente Canon tampoco es que esté ahí como… Ya. Que te dé mucha energía como… Ah, yo me voy a estar a esta marca, voy a invertir, me voy a dejar 15.000 pavos en objetivos buenos y tal. Es como, hostia, ¿hacia dónde van, no? Realmente están lanzados con esto. Fíjate que yo sí veo a Canon como bien, ¿no? A mí me gusta lo que está haciendo en Mirror, en Full Frame y demás, pero para creación de contenido los veo muy flojos, honestamente. O sea, no han sacado una cámara que pueda competir contra… En su día tenían aquella compacta que competía contra la de Sony, pero se han quedado atrás. Sí, sí, sí. Se han quedado atrás. Y ahí ha salido DJI por ahí en medio y les ha pasado a todos… Exactamente. Y Sony y Canon, en este caso, que tenían camaritas, pues para vlogging bastante interesantes. Sí, sí, sí. Yo había usado… Las dos, o sea, tanto Canon primero y luego Sony con la ZV y tal, ¿no? Y te das cuenta que dices, es que no tiene argumentos, porque han venido estos por en medio, te han sacado el DJI y ahora el Osmo 3, y dices, es que esto es una maravilla, me facilita tanto el trabajo que es una maravilla, ¿no? Increíble. Bueno, pues se nos está haciendo tarde. Sí. Así que nos vamos a ir al evento. Espero haber acertado con lo de la resolución y todo esto, porque de verdad que no tenemos absolutamente ni idea. Gracias, amigo. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Muchas gracias. Os dejo las cuentas de Joan por aquí debajo, sus cursos que son muy interesantes, para que les echéis un ojo, y gracias por estar ahí, por el like, por suscribiros. Saludos.